Welcome everybody a los tutoriales de dibujo de Destroyer. En estos videos te vamos a enseñar a dibujar los personajes más morrocotudos. Hoy vamos a dibujar a Palanqueta, una de las Cibolicious Delicious Pompicious más sweet del cunero. Para dibujarla vamos a necesitar una hoja de papel, un lápiz, colores, una goma, una regla, un vaso mediano y un plomo negro. ¡Atención! Acuérdate de trabajar en una mesa o una superficie plana para que tus dibujos salgan increíbles. ¡Comencemos! 1. Primero dibujamos la cabeza de Palanqueta usando el vaso para trazar un círculo mega perfect. 2. Ahora divide la mitad del círculo que acabas de hacer con dos líneas, una de arriba hacia abajo y otra de izquierda a derecha. Usa la reglaux para que te quede súper derechito. Estas líneas solo son de guía, así que hazlas suavecitas para que luego las puedas borrar. 3. Vamos con los ojos. Sobre la línea horizontal hacemos dos huevitos, adentro hacemos dos más chiquitos. 4. Después dibujamos un circulito mucho más chiquito adentro de los que acabas de hacer. Al final, haremos una estrellita en cada ojo para hacerlos brillir. ¡Ay, qué ternura! 5. Sobre cada ojo hacemos tres líneas ligeramente curvas que apunten hacia arriba para hacer sus pestañas. 6. Para hacer su boca, trazamos una u abajo de sus ojos, justo al centro. 7. Sus chapitas son dos circulitos, uno en cada uno de sus cachetes. 8. Ahora vamos con su chongo. Haz un círculo mediano justo sobre nuestra línea guía vertical, en la parte superior de la cabeza. 9. Para decorar el peinado con un moño, dibujaremos una flor justo enfrente del chongo, sobre la línea guía vertical. Trata de que se parezca a una rosa. Usa varias ondas para lograrlo. 10. De cada lado de la flor, traza una línea curva con una ligera forma triangular. 11. Decora con una línea punteada y varias curvitas. 12. Repite este mismo paso para hacer los listones de abajo del moño. 13. Ahora solo borra las líneas de guía. Remarca el dibujo con el plumón y colorealo como más te guste. 14. ¡Y listo! Tenemos la palanqueta, listo para jugar a los condis en la despensa o en el jardín. 15. Solo ten mucho cuidado con las abejas, es muy alérgica a sus piquetes. 15. ¿Te reyó este tutorial? Púchale like, compártelo con el hashtag MeDibujirri 16. Y espera los demás tutoriales para que aprendas a dibujar a todos los personajes de Destroyer. 16. Nos vemos en la próxima, amiguis. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!